Con una inversión de 1.800 millones de pesos, el alcalde de Valledupar, Melio Castro, dio al servicio de la comunidad el alumbrado público de la Carrera 27, desde la calle 44 hasta el barrio Chiriquí. Estamos contentos aquí de darle buenas noticias a Valledupar. Una obra que dignifica la calidad de vida de todos los habitantes de la Comuna 3. Estoy hablando de toda la Carrera 27, desde la 44 hasta Lorenzo Morales. Aquí estamos evitando atracos, estamos evitando robos, estamos evitando drogadicción. Y bueno, esta era una inversión que había hecho la administración, pero que estaba a medias y que con el alumbrado público la vamos a complementar para que toda la comuna la disfrute. Se invirtieron 1.800 millones de pesos, Luminaria LED, la Luminaria ha sido escogida por la administración, está también soterranizada, como se pueden apreciar. Eso ha sido una inversión importante para este sector. Y bueno, que la comunidad lo disfrute de manera sana. Y mire cómo se ven el buen ambiente, los niños recreándose, ya hay más confianza del ciudadano. Y que a nosotros nos preocupa la seguridad de Valledupar. Y estas son las obras que tenemos que apoyarnos para que se sigan presentando aquí en nuestra ciudad. Nosotros, apenas llegamos a la administración, nos pusimos a trabajar. Y de los resultados que hemos tenido, ya hicimos la inauguración de los 450, la entrada de los 450 años. Hoy aquí en la 27 y posteriormente estará el plan centro de la ciudad. Y nuevamente, pues atendiendo todas las necesidades de la comunidad para que Valledupar esté iluminada y no se encuentre a oscuras como anteriormente estaba. Muy contenta, estamos muy agradecidos con el alcalde Melo Castro, de que ya no va a ser esa oscurana que nos asustaba mucho. Es muy bueno que el alumbrado por la 27, bueno, ya va a tener otra vida, ya vamos a tener luz. ¿Sí? Entonces, estamos muy agradecidos con el alcalde de Valledupar. Le damos gracias primero a Dios y segundo a nuestro apreciado alcalde Melo Castro. Estamos muy contentos, la comunidad recibe a satisfacción esta gran inauguración, porque realmente sí necesitaba todo este sector de la Comuna 3, este alumbrado público. Nos estaba haciendo mucha falta por temas de inseguridad, por temas de movilidad. Le agradecemos a Valledupar y al señor alcalde por habernos traído finalmente, después de tanto tiempo de espera, este alumbrado muy bueno. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.